Y ahora, ahora te doy el turno a tu decisión, con todos los ecos, con todos los ecos Pierdes el tiempo, si me esperas pierdes tu tiempo Si me buscas ya he decidido separarme, ya no regreso, ya no vuelvo más Buenme tus ojos a la vida, que este es un sueño que no termina Ya he decidido separarme, ya no regreso, ya no vuelvo más No y no, 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 ya no vuelvo más Ya no vuelvo más Ya no vuelvo más No y no, 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 ya no vuelvo más Ya no, 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 Música Pierdes el tiempo, si me esperas pierdes tu tiempo Si me buscas ya he decidido separarme Ya no regreso, ya no vuelvo más Vuelve tus ojos a la vida Este es un sueño que no termina Ya he decidido separarme Ya no regreso, ya no vuelvo más Música Ya no vuelvo más Ya no vuelvo más Música No y no, 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 no Ya no vuelvo más No y no, 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 no Ya no vuelvo más Música No y no, 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 no Música Gracias por ver el video.